está grabando estamos aquí recibiendo a Gambao donde la mamá Santa Marta es que la unión hace la fuerza soberano del pueblo ahora mismo soberano del pueblo la cámara como es tú sabes que yo como es ya no guíalo no pues este le va a ganar no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!